Hola, hola a todos. Bienvenidos a Dias Pixel te enseña, un canal donde aprenderás a hacer pixelar fácil, rápido y divertido. En el video de hoy estaremos pintando este personaje de Faina Sanfred. Recuerda que puedes pintar con marcadores o colores, el material no debe ser un implemento para pintar. En el descubrimiento del video va a estar escrito cuantos caritos no deben de pintar y va a estar apareciendo el color que van a necesitar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.